¿Y cuál lo hemos cantado? ¿Y por qué? ¿Cuál lo hemos cantado? Digo, ah... Mira, mira, mira... No se me ocurre nada, ah... ¡No! ¿Qué es eso? ¿Y mi meta? ¿Estás bien más de allá? Pues ahí sí, quiero... Ahí es la misma cosa, ¿no? Yo pensé que era un hombre más caro... ¿Qué es la diferencia que hemos hecho? No me ha gustado, yo pensé que era un hombre más caro... Yo también... Ahí va, a ver... ¿No te pides para no cantar? Claro, ¿no? Bueno, ¿no? ¡Vas a cantar como... ¡Vas a cantar! ¿Qué es lo que pasa? ¿Un rompe? ¿Rompe? ¿Rompe? Ya está rompiendo los lentes, ¿no? No, no... ¡No, no! ¡No, no! ¡Puta, es que eso lo vas a encontrar, ese video! Se va a YouTube esto, ¿no? ¿Dónde te graba? ¡Gracias! Bueno, a mí les va muy, este, esa de Dígale. Dígale. Tal vez viste la pistola. Ya tenemos la sexta voz. Ya tenemos la sexta voz. Y por María, si hubo un poquito cada día. ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Qué busco? ¿Qué pasa? ¿Chaiyang es chaiyang? ¿Chaiyang es chaiyang? ¿Chaiyang es chaiyang? ¡Chaiyang! ¿La otra cosita? ¡Un junto no puede superas錄arte! Busca el mano en el que hay ¡Hay grupo 5! No! ¡Hay grupo 5! ¡Amano! Siente la luz Siente la luz Siente la luz